Me reprochas varias veces que eres joven para verte Encerrada en un palacio de cristal Y que con tus veintitantos no has vivido demasiado Para ser la cenicienta de alguien más Los enojos son frecuentes, tu mirada indiferente Y en la calle voy fingiendo estar muy bien ¿Qué pasó con el futuro de mirarnos siempre juntos? Y las ganas por estar de nuevo en ti ¿Dónde estás? Por mi parte yo he dejado seducirme por el paso De los sueños que hoy no puedo abandonar Del amor al egoísmo Nuestro cielo se ha caído Y por si esto fuera poco Se está quemando el paraíso y el amor Hoy se burla de nosotros Y se va como llego Se está quemando el paraíso y con él La esperanza de encontrarte Ahí otra vez Ya no hay más palabras bellas Y mariposas que delaten A estos nervios por volvernos a encontrar Me platicas de tus fiestas Del trabajo y los problemas Y la cuota que este mes voy a pagar Mientras tanto yo te miro Para ver si así consigo Tu sonrisa, la esperanza, una señal Del amor a las finanzas Nuestra fe se vuelve nada Y por si esto fuera poco Se está quemando el paraíso y el amor Hoy se burla de nosotros Y se va como llego Se está quemando el paraíso y con él La esperanza de encontrarte La esperanza de encontrarte Ahí otra vez Aquí otra vez La esperanza de encontrarte Gracias por ver el video.